Hola, hola de conmigo, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del blog de decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre el estilo industrial y las claves para incorporarlo en dos. Don Rodrigo, no estás bien, porque no lo venía. Lloraremos. Sí. Hoy día tuvimos que venir a la oficina un ratito por un tema y aprovechamos que ya estábamos acá, día lunes, dijimos, ya, pues grabemos rápidamente acá el podcast. Estamos así a como a dos metros de distancia grabando. No, yo creo. Nos pusimos lo más lejos posible. Como que entra Aldo, después, no, pero sale Aldo y espero un ratito y salgo yo. Sí, no, igual hemos tratado de tomar todas las medidas, andamos con mascarilla acá adentro y todo, no queremos andar y cortarnos nuestras babas. No, como antes con todo. Yo creo que además que esto es como lo nuevo que se va a venir, porque yo creo que esta cuestión va a durar un año. Un año hasta que encuentre una vacuna, así que vamos a tener que, de alguna manera vamos a tener que acostumbrarnos a que siempre vamos a tener que estar de lejitos nomás. Sí, bueno. Pero bueno, así no, no, yo creo que es lo que tú dices, que en el fondo va a ser, hay que acostumbrarse a que es el nuevo normal, esto es lo nuevo normal. Esto es lo nuevo normal. El andar así como, ¡no me acerques! A la gente que no es de piel le encanta esto, yo como que he hecho de menos los abrazos. A mí también, me da como con la lata, pero bueno, ya, no hay que hacer. No hay que hacer, pues hay que estar de lejitos. Oye, ¿qué hay hecho esta semana? Oye, yo caí en un juego que me recomendó la Ilse, mi amiga Ilse, me recomendó un juego súper bueno. Ya. Porque te acuerdas que yo probé el de hermano la obra y tú jugaron los sims. Y que era pésimo. Sí, que hermano la obra no me gustó nada. Los sims eran mejorcitos, de hecho yo he visto, perdón, nada que ver, entre paréntesis de YouTube, tu cancha que después te metí como al tip YouTube. Y hay como uno, hay un tipo que hace como historias con los sims, entonces los pone a prueba. Y hace como, por ejemplo, mansiones así maravillosas, pone a mil personas y les pone como un baño. Y después de repente dice, ¿qué pasará si les salgo el baño? O sea, él está haciendo un reality con los sims. Sí, me encanta. Qué ocioso. No, y siempre como que hace como un concurso, siempre que el que espera que menos se va a morir, el que menos se muere, porque se supone que todos se tienen que morir y el que gana es obviamente el que queda vivo. O sea, son los juegos del hambre. Sí. No, qué género. Lo amo, amo ese video. Qué género. Qué bueno. Terminando el paréntesis. Bueno, y yo estaba jugando un juego que se llama Design Home, que de verdad, buenísimo. Es buenísimo, mira. Design Home es un juego donde tú tienes que ir diseñando distintos espacios y te van poniendo un presupuesto. Entonces, es muy parecido a la vida real. Porque, por ejemplo, es muy parecido a lo que era como Interior Design Masters. Como que te ponen un tema, así como ya. O sea, tienes que decorar una, no sé, un living de una casa en la costa de California, ¿ya? Y te dicen como, no sé, tienes que utilizar dos objetos de madera decapada, por ejemplo, ¿ya? Y tu presupuesto, tú tienes tu plata. Cada uno tiene su plata, ¿cierto? Lo que vais juntando con los juegos. Y tienes que ir como, tienes pies forzados de ciertos objetos que hay que ocupar, pero tenés libertad en poder diseñar el espacio como con las cosas que a ti te tinquen. Y lo que más me ha gustado es como la cantidad de objetos que tiene disponible. Por ejemplo, hay objetos, no sé, de CB2, de Rejuvenation, de, no sé, muchas tiendas como conocidas en Estados Unidos. No sé, por ejemplo, había una alfombra de Yacina Blakeney. No te puedo creer. Sí, como que tiene muchos productos de diseño así de tienda específica. Y también, por ejemplo, hay ciertos desafíos como de House Hunters International. Hay como, tiene como, tiene algunos desafíos como relacionados como con ese tipo de cosas también, como con los programas de la tele. Entonces, también te he tenido porque tú podías diseñar un montón de espacio. Y después uno va el puntaje. Porque, claro, aquí después tu diseño lo van evaluando, ¿ya? Y según, si tus diseños salen mejor evaluado, tú vas obteniendo premio. Ya, y el otro día salió mejor evaluado, honestamente. Sí, o sea, al principio no tanto porque tenía como las cosas más básicas, por los muebles como pobres. Ah, claro, es como todos los diseñadores que hacen cosas maravillosas, pero con presupuestos maravillosos. Y ahí está la gracia. Claro, pero ¿sabes qué? Después, no, no, yo igual siempre trato de buscar ahí las cosas. Lo más barato, trato de cuidar mucho mi presupuesto. Porque, por ejemplo, es divertido porque yo no sé, llevo como 10 diseños de habitaciones en paralelo. Y igual uno tiene que esperar un tiempo para que tu diseño lo evalúen. Claro. Y después te dan los premios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cada desafío tiene distintos premios. Por ejemplo, te puedes ganar un mueble o cuadro, distintas cosas, ¿ya? ¿Y dinero? Y también te vas ganando dinero. Por ejemplo, es que si tú obtienes 4 estrellas, tu diseño tiene una votación de 4 estrellas, tú te ganas muebles. Te ganas como un premio en muebles, ¿ya? Si tú te ganas como... Si tu diseño obtienes 5 estrellas, que es como el máximo contagio, te gana un desafío, como un premio en diamante, ¿ya? Y los diamantes te permiten como abrir otro tipo de cosas, ¿ya? Sí, porque además también tenés plata, que la plata es para comprar cosas. Pero ¿sabes qué? De verdad, es súper entretenido. ¿Es adictivo? Es adictivo. Y lo que me gustó también, que creo que es muy funcional para la gente adulta, es que el juego como que no te deja estar jugando todo el día. No te obliga tampoco a eso. Pero sí te obliga como a jugar todos los días un poquito, ¿ya? Porque como que tenés que esperar cierto tiempo que pase para que los desafíos se... La gente, la votación y todo. Entonces como que igual tenés que esperar para poder volver a jugar. ¿Y tú podés votar por otros diseños? Sí, entonces el entretenido uno va votando y como que te muestran la misma habitación decorada de manera distinta. Y tú decís, ay, yo este es feo. Y tenés que votar como cuál es tu favorito. Es como un poco un Tinder. Es un Tinder de decoración. Y tú decís, ay, este no me gustó. Este sí, este no. Sí. Así va pasando nomás. Claro. Sí, exacto. No sé, como que te muestran los diseños y tenés que ir votando cuál es tu favorito de esos dos. Lo bacán es que igual es como en poquito tiempo. O sea, lo así y después tenés que esperar. Entonces al final lo tenés que estar todo el rato pegado en el celular. No, pues porque igual como con los niños en la casa y todo, no, como que no da el tiempo para estar todo el día jugando. Como ves que tú y la nana TV, ¿cómo es la? Ah, no, me acuerdo como dije, pero sí, pues. La nana TV. De repente, mira, yo se los recomiendo si les gusta la decoración y de repente tienen un rato libre, no les va a demandar tanto tiempo para jugar. A mí me lo sugirieron, pero como que no soy muy bueno para jugar, como que me aburro con los juegos, entonces por eso no lo he jugado, pero también me lo sugirieron así como en sugerencia, pero de repente tú como que vas como, te metí a Play Store o lo que tengan Store, whatever Store, y te das como sugerencia. Y a mí me lo dieron como si quieren si no me pincó, porque por lo final los de diseño son como home, son como, son como, hay uno que hace un juego que como que vaya haciendo como que van pasando calamidades y tú tenés que ir como resolviéndoselo, entonces yo dije, ahí viene ese parecido, pero me pincó. Sí, hay uno que escuché que era Lady Gaga, estaba jugando y que era el Coin Masters, y ese también tiene así, tiene como desafíos de decoración, o sea, como que vayan a hacer una decoración, pero los desafíos son de otras cosas. A mí lo que me gustó de este es que todo es de decoración, no tenés que andar haciendo puzzles entre medio. Ay, qué bueno. Tenés que decorar. Eso, cuando tenés que hacer puzzles, o tenés que hacer inventar cuestiones, ay, qué pago. Sí, no, acá es solo decorar. Lo voy a bajar. Sí, yo creo que te va a gustar, está en detenido. Lo bacán. Oye, yo, en cambio, bueno, además de estar haciendo todos los días exactamente lo mismo, es un poquito tedioso. Un día, me acuerdo haber estado, fue el fin de semana, parece que el sábado estuve, dije, ah, no quiero hacer nada. Ya. Y me voy a poner a verte, te juro, después estaba mareado de tanta verte. Así, pero mareado. Yo decía, me falta, me puse, me enojé, me rabia. Tenía que abrir la ventana para que me entrara el aire, porque te juro que es estesante en un departamento, que no tenés dónde salir. No tener como un espacio, aparte que hacía frío, entonces yo al día de la ventana era frío. Claro, claro. Pero estuve haciendo asesorías. Bueno, nosotros algo también, tú también estuviste haciendo asesorías, y estuvimos súper entretenidos, en verdad. Y lo hacía, me da igual distinto eso, porque yo me ponía en la terraza que tengo afuera, la que no tengo como habilitada, la habilité, la que estaba muy hermosa vista hacia los departamentos, y ahí me ponía a hacer asesorías. Y sabéis que la gente queda súper contenta porque es un poquito también como diseñar, pero diseñar como ideas. Es extraño, sí. Es extraño porque tú le vas diciendo a las personas, ya, pon esto acá. O sea, ya, pero ¿cómo es esto? Y al final tenés que... Igual nosotros, no sé si te pasó a ti, pero a mí también, como que yo buscaba el producto y se lo enviaba, le enviaba el link. Pon este. A ver lo que habrá. Sí, hazlo. Igual le matamos porque las personas tienen como harta, tenían harta como llegada, y que decían así como, ya, bueno, si tú me lo estás diciendo, así va a ser, ¿está? Y entonces de todo el mundo, como que muchas personas al final de la asesoría decían así como, ay, quiero comprarlo todo. Y le decía, bueno, cómpralo ahora. Me diario, boda ahí, obviamente, y claramente también con la respuesta que requiere esto. Es que, mira, igual eso es lo práctico. De hecho, a mí también me tocó hacer asesoría y todas las personas con las que hablé quedaban súper contentos de que, como nosotros les decíamos, ya, mira, yo también le mandaba al link. Mira, decía, mira, usa esta lámpara, usa este sofá. Y como que íbamos definiendo, si me decían, no, en realidad no me gusta, ya, a ver, como que te gusta, listo. Yo lo buscaba y le mandaba así como súper concreto los objetos. O sea, era como después llegar y comprar esas cosas y listo. Claro, obviamente en una hora no podía ir a toda la casa, pero veíamos lo que se podía y hacíamos lo que podía. Por ejemplo, me pasó con una persona que, con una chica que tenía un dormitorio y estuvimos unas horas hablando del dormitorio. Y tú decías, ah, pero cuando me dijo un dormitorio es como, putz, ¿qué te puedo decir de un dormitorio? Así como, poco. Y al final igual estuvimos una hora, pero porque ella me sacó el jugo, o sea, me preguntó todo lo que tenía, las dudas de la vida, preguntar. Y a ella no le hicimos el tema de comprar cosas, sino que fue como preguntarme todas las dudas había así por haber y qué es lo que necesitaba, cómo combinar, qué hacer y bla, bla, bla. Y al final lo terminamos haciendo. Igual terminó contenta porque me dijo, o sea, que todas las dudas que yo tenía se me desaparecieron. Qué bueno. En una chica estuvimos hablando como 20 minutos de cortina. Ya. Y yo digo, pero ¿qué cortina pongo? Ya. Y como que fuimos hablando sobre eso y al final te decía, claro, pero una estúpida. Porque en verdad cuando, si tú, o sea, que no escuchas y no estás pendiente del tema, de repente como que no te salen tantas dudas. Pero cuando está ahí en el momento te salen miles de dudas y hay alguien que te puede resolver esto. Ahora yo no creo que esa estupidez piensa que nosotros tuvimos una hora hablando de alfombra. Sí, que cada vez que pienso, pienso, digo, bueno, estamos hablando 20 minutos de cortina y es como, bueno, estuvimos hablando una hora de alfombra. Así que, si nos dan cuerda, nosotros podemos estar ahí eternamente hablando de un tema. Sí, en todo caso. Pero sabes que bastante las personas, por lo menos que contrataron eso, estaban súper contentas. Y lo bueno es que también, por ejemplo, con Pedro que hace, porque por lo general la asesoría online, también quedan súper contentos. Súper contentos. Aparte que no conocen mucho a Pedro, y Pedro es seco para dar ideas. Es que Pedro es como Rodrigo II. ¿Sí? Él es muy de tu estilo. Es muy de mi estilo, por eso también Pedro es el asesor, por eso también lo dejamos como el asesor. Aparte que ya lo conocías antes, entonces está como, ya, si el martillo, listo, ya, lo va a hacer. Así que... Oye, sé que de repente podríamos invitar un día a Pedro al podcast. ¿Cómo tendrías invitado? ¿Quieres miedo? Qué miedo para ti, porque vaya a tener dos como yo. Va a estar interesante eso, deberíamos hacerlo. Sí, así que, bueno, eso estuvimos haciendo la semana pasada. Igual es raro, porque todos los días se hacen como medio iguales, pero al final igual hay ciertos días que son distintos. Podrías que están más contentos, más... Tenés más ideas que otros, ¿cachá? Entonces, bueno, yo creo que ahí la asesoría me sentí un poquito como para poder... Estaba un poquito rusty, como medio oxidado. Y como que al principio igual era como medio raro, pero después ya le alargás y ya... Vamos, vamos, dándole. Sí, a mí me pasa que yo he estado tratando de hacer como cosas distintas en la casa. Por ejemplo, no sé, yo he hecho asado, día, martes, o... Tú tenés casa, claro. Tú tenés casa. He aprovechado harto. El fin de semana también tuve jardineando. Como que aproveché de limpiar bien la terraza. Yo tengo un techo de policarbonato. Estaba lleno de tierra. Y yo dije, como estaba anunciada la lluvia del día domingo, yo dije, ya, voy a prepararme. Entonces, muy Homero Simpson. Con escaleras, a sacar las hojas del techo, con hidrolavadoras, a limpiar... Ay, me parece que tus días son súper distintos porque tú tenés casa, pero uno de los departamentos... O sea, mi día más distinto, mi día más emocionante es cuando tengo que salir. Así, claro. A botar la basura. Yo tengo 25 pisos y es como operación comando, así como con máscara, con guantes... Si es que debería ser, podrías bajar, vas a bajar caminando. 25 pisos. Sí, buen ejercicio, buen cardio. Eso sí, pero hacer tomando. Y subes después trotando. Trotando. Esa operación comando de la vida. No, así como hago yoga en la mañana. Hago yoga... O sea, en las tardes hago yoga como para poder olvidarte un poquito de la onda. O yoga online. O sea, casi todas las cuestiones están online. Es que vi como la gente ha cambiado la versión online. Sí. Hablábamos con una tía que nos ayuda y que era como que era que no habíamos dormido en el 2019, 2020 y habíamos despertado en el 2025. Sí. Así, tal cual. Literal. Como que todo cambió de un día para otro. Genial. Y de ahí lo tenemos que adaptar. Es decir, y así estamos los hoyos. Así estamos. Adaptándonos. Bueno, vamos ahora a hablar del tema de la semana. Y en este caso vamos a hablar sobre el estilo industrial. Un estilo que en algún momento creo que estuvo como súper, súper de moda. Sí. Siento que como que pasó mucho como la llegada de estas tiendas que como que el diseño se empezó a poner como de moda. Como que la gente empezó a darse cuenta de que no estaba solamente... Los muebles clásicos. Como que había más opciones. Había más opciones. Y empezó, ojo, que empezó con los muebles estos normando. Eso empezó como con el diseño. Y después dijeron, no, si existen más diseños. ¿Y qué hay? El industrial. Sí. Y aparecieron muchas, muchas tiendas que vendían muchos de colación industrial. Claro, yo creo que eso fue como el gran boom que yo diría que había sido como en el 2015, 2016, como que hubo mucho boom de estilo industrial y todas las tiendas traían cosas de estilo industrial. Yo me acuerdo que, ¿cómo se llama esta tienda? Creo que es Area Design. Una de estas de Barro Itálica que me acuerdo que tenía un local que también era como full industrial en ese tiempo. Es Area Design. Area Design tenía una full industrial. Hoy en día ya no, ellos ya han modificado su mix de productos, pero en un momento era como full industrial y todo el retail también traía puros muebles industrial. Y yo creo que en algún momento tuvo como su boom. Hoy en día ya no es tanto, no está tan de moda, no es tan masivo. Pero aún así sigue vigente. Pero todavía existe. Y ahora lo bueno es que, claro, que tuvo ese como pic, pero después bajó y que ahora está como, es un estilo más. Y eso igual es rico porque puedes encontrar cosas del estilo industrial, pero a la vez puedes mezclarla quizás con otro estilo. O si querías hacer el estilo interno, o sea, sentí como que, como que estáis de moda. Como que siento que ahora podís como volver a escasillarte y no sientes que está solamente de moda, sino que es algo, es un estilo que a ti te guste y que obviamente lo puedes utilizar. Claro, claro. Entonces hoy día queremos hablar sobre algunas de las claves para poder lograr este estilo. Y el primer punto que les quiero mencionar es sobre los materiales que hay que escoger. Porque hay ciertos elementos que son súper clave y que definen este estilo. Y por ejemplo son el uso del concreto. Mucho hormigón, por ejemplo, paredes de hormigón a la vista. Me encanta cómo se ven como que en el fondo tiene que ser una característica de la construcción. Bueno, de hecho el estilo industrial partió después de una recesión donde las fábricas, esto es muy de Nueva York, o en verdad de Estados Unidos, donde las fábricas cayeron en desgracia. Claro. Entonces muchas quedaron abandonadas. Entonces una de las formas para poder tener un hogar era poder reutilizar una de las fábricas. Y por lo tanto al utilizar estas fábricas era como habilitemos el espacio como sea, lo más barato posible porque tampoco había tanto dinero, y habilitémoslo para que sea una vivienda. Claro. Por eso también está todo esto de tema de que el hormigón está a la vista porque es muy rústico. En este estilo no existe como que se vea todo, no existe eso que se vea como terminado. Es que claro, yo creo que acá es la funcionalidad primero que todo. Aunque, pero, ¿sabes qué me pasa? Tengo un sentimiento encontrado con eso. Porque creo que el estilo industrial en un comienzo es así, pero si tú ves hoy en día las casas que en Chile son así, porque aquí en Chile no hay, aquí nadie está viviendo una fábrica. No. No tenemos un distrito de fábrica y que la gente esté viviendo ahí, amiga, no, es mentira. Acá en Chile lo que han hecho, no sé, por ejemplo, en la fábrica pusieron local, en la fábrica en este mall que se llama La Fábrica, que era una fábrica, hicieron un mall ahora. Un mall, y lo mismo que también Televisión, que también Televisión también era una fábrica, era Machaza, el otro era Sumar, este era Machaza, que también era un textil y que ahora es un canal de televisión. Sí, y ahora claro, estos son lugares que tienen como estilo industrial, pero ya, pero en el ADN, porque por ejemplo, cuando uno va a Machaza, en Televisión, es todo de hormigón, el piso también es de hormigón pulido, y estos elementos son muy típicos del estilo industrial, pero también uno puede incorporar eso en una casa más moderna. Yo he visto, por ejemplo, muchos casos de departamentos donde han aplicado hormigón pulido, y queda súper bonito, ya, de hecho incluso como que... Yo creo que es la forma más fácil de poder hacerlo. Sí. Sí, es un hormigón que tiene un aditivo, que... Eso, cuéntame, ¿cómo se hace? Es una especie de plastificante, que es un aditivo, entonces al final... Es como los suelos de mall. Es como los suelos de mall, entonces primero le ponen esto, y después le ponen unas capas, que se llaman... Unas capas como de... Primero ponen estos aditivos para poder hacer que quede más fácil, más rápido, para poder pasar, porque obviamente no es un hormigón, no lo hacen con... ¿Cómo se llama? No lo hacen con... Enfierradura, no lo hacen así, sino que ponen como el hormigón normal, y después le ponen una... En este tipo de trabajo le dicen matapolvo. Ya. Que es como una especie de sellador. Es un epóxico, una pintura epóxica transparente, que tú la aplicas y te queda como brillante. Ya. No es un vitrificado, porque a veces la gente piensa que se puede vitrificar como usar el mismo producto que el palamadero, y no. No, 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 no. Esto es un epóxico, una pintura epóxica, es una pintura del piso, que le llaman matapolvo, el más barato de la vida, de las pinturas epóxicas, y es transparente. O sea, ahí tenía como la... Esa como... Como la sensación de que es como... Que no tiene nada, como que es un espejo. Sí. Y queda bacán, ¿eh? Claro. Bueno, yo he visto muchas construcciones nuevas donde lo hacen intencionalmente como estilo industrial, y dejan, por ejemplo, los paneles... ¿Cómo se llaman estas...? Molduras. Como los moldes del hormigón, y los sacan y los dejan así nomás, pero que quedan bien pulidos. Sí, no, no, no. Eso después igual lo... Como que lo pulen de por sí. O sea, porque el hormigón cuando tú sacas la moldura igual podría salir alguna cosa. Pero después lo hacen como una pulía. Le mandan como una pulía y ahí con eso ya ha terminado. Sí, me acuerdo que nos tocó decorar un departamento en La Banachía y que tenía una pared que era así, como muy industrial. De hecho, se veían como los hollitos que dejan los moldes. Claro, de los moldes que quedan ahí en la pared y que le dan como ese toque súper industrial y que se ve bonito, como que de verdad que el muro en sí es decorativo. Sí, sí. De hecho, bueno, ahora lo hacen así, pero antiguamente... O sea, obviamente en Estados Unidos era porque es lo que había, ¿no? Es lo que había. Acá y acá sale carísimo, joven. Sí, de hecho sale más barato. Yo creo que poder hacer un muro normal y después... Un muro mural. Y ponerle, claro, probablemente sale más barato eso. Oye, pero no solamente concreto. ¿Hay otros materiales? Sí, por ejemplo, el ladrillo. Ya nosotros estamos trabajando aquí de reivindicar el ladrillo. Sí. Y por ejemplo, el ladrillo como el ladrillo fiscal se ocupa mucho en el estilo industrial. Como el ladrillo a la vista, que se vea como la textura, el color... Hablamos de lo que en Chile, no sé si no es justo en otras partes, pero por ejemplo en Chile existen dos tipos de ladrillo, que es el ladrillo, el princesa, el princesa. El ladrillo princesa es el ladrillo que viene pulido. Ese que viene como con los bordes rectos. Es que viene con los bordes muy rectos, es un poquitito más grande y tiene perforaciones adentro. Entonces esas perforaciones sirven para poder poner unas especies de enfierraduras para que esto no se mueva. Y el ladrillo princesa... No, el otro. El fiscal. El fiscal es un ladrillo que está hecho solamente con arcilla y que es mucho más rústico. Y ese se pone... La construcción es distinta, no voy a entrar en eso, pero estos se ponen uno encima del otro solamente. No es lo mismo que el princesa, que el princesa es más estructural, por así decirlo. Este ladrillo es solamente uno puesto sobre otro. Entonces te da como esa sensación que es como mucho más rústico. No tiene las puntas redondeadas, sino que queda como así nomás, casi como esta en la mano. Ahora, lo rico que tiene eso es que le da mucha textura. Entonces, ¿qué es una buena alternativa? Si ustedes quieren incorporar el estilo 1-3 en la casa... Por ejemplo, si tienen muros de ladrillo, uno podría aplicarle un remover de pintura y dejar la pintura a la vista. Y así van a poder hacer que... La textura a la vista. Claro, para sacar la pintura, porque la mayoría de las casas de ladrillos vienen pintadas. Y entonces ustedes le podrían sacar la pintura y dejar ahí que se vea como la textura propia del ladrillo. Otra cosa que también queda muy bonita con el ladrillo y que a mí me gusta más es como cuando la dejan como al vallalde o con una aguada, ¿ya? Es como que le sacan la pintura y después le ponen una mano... La aguada se llama pintura con agua. Sí. Entonces queda como que... Es como que está súper dinuida y entonces tú la aplicás y no más así como en una mano como donde cayó. Y ahí queda. Claro, claro. Otra técnica también que yo he visto que aplican para hacer eso es como pasándole... Después de pintar, pasándole una virutilla o pasándole un wipe para poder sacarle exceso de pintura. En realidad hay muchas técnicas que uno puede aplicar con eso, pero son maneras de poder reutilizar el ladrillo. Igual como decíamos en un capítulo anterior, siempre el ladrillo queda mejor con pintura mate. Sí. Ya, como que no que sea brillante. Ahora, no solo son materiales que son más de construcción. Ahora, mira, yo creo que también se puede ver industrial como heladoquín cerámico. ¿Ya? Que también es muy típico de casa chilena. Que es como... Que son como ladrillos que van en el piso. Ah, es como la batea que le... No, no, la batea. Se llamaba la... Ay, tenía otro nombre. Pero le decían... Antiguo le decían así. No me acuerdo. ¿Cómo se llama esto? Batuco. Batuco, es este. Es Batuco. Claro, pero... Eso a mí como que le puede dar esta onda más industrial. Ahora, bueno, también hay otros elementos como la madera. Clásico la madera. Sobre todo, por ejemplo, estas maderas como de demolición. Como roble de demolición. Roble de demolición, que no es de demolición. Cuando te dicen, roble de demolición es roble normal. En Chile ya no hay tanta demolición, yo diría. Ahora igual uno encuentra. Yo vi que las chicas de Laralá habían encontrado como unos durmientes. Pero lo compraron en una barraca, así como... Ni siquiera una barraca, era como una desarmaduría. Sí. Una cuestión así como... O es que tu casa queda de demolición. De demolición. Pero que tú lo veas ahí como en bruto, sucio. A no ser de que no lo encuentres bruto y sucio, no es roble de demolición. No. Digámoslo. Sí. Lo que pasa es que en todos lados dicen roble de demolición. Se las dan de sustentable, pero no necesariamente es así. No. Pero se luce mucho como... De demolición de árboles. Claro. Eso sí, demolición de árboles puede ser. Pero, por ejemplo, esta, no sé, he visto como mesas de centro, como con los durmientes, o las bases de la mesa, por ejemplo, con una madera bien en bruto. Se estila mucho utilizar ese tipo de maderas, pero así, bien rústicas. Que se vea como que tú la encontraste que estaba botada a la orilla del canal. Sí. Esa es la idea. Que tiene hasta hongo. Sí, así tal cual. Es que están haciendo casa los pitufos. Sí, eso. Mientras más hongo, mientras más cosas tengas. Mientras más casitas de pitufo haya, mejor. Mientras más te la daña, mejor. Oye, yo me acuerdo mucho que en Street Makeover hacían como el efecto falso como para hacer como que envejecer las maderas. Y lo que hacían es que, por ejemplo, le pegaban con una cadena. Sí. ¿Ya? Entonces como que agarraban las vigas nuevas de madera, por ejemplo, y le empezaban a pegar cadenazos. Y después con un soplete, la quemaban encima. La quemaban física, me lo vi. Y después, claro, después le aplicaban un barnillo encima. Entonces como que te quedaba bien sellada, pero le daban como estas marcas del tiempo, supuestamente. ¡Qué chanta! Sí. Es como los jeans que vienen así como desgastados, que los rascan. Claro. También hacen lo mismo, que los ponen así como con piedra para que queden así como medio... Pero yo creo que a diferencia de los jeans, pasa que cuando uno hace esto falso, se nota que es falso. Sí. Sí. Como que tú vayas a ver una madera así, tú decís, no, esta madera no estuvo aquí 200 años botada. No, que se nota, se nota. Oye, pero el último material que nos comentaste fue el metal. El metal, sí. Full metal. Sobre todo harto metal negro se ocupa en el estilo industrial. De hecho, yo creo que por eso también se hizo muy masivo, porque el metal es un material relativamente barato para poder hacer mueble. Entonces llegaron un montón de sillas, mesa y otro tipo de accesorios hechos de metal. Sí. Y que a veces eran como aluminio pintado negro. Pero igual, pero igual tú lo ves y tú tienes como este código que se ve industrial. A mí me gusta mucho el metal porque soporta más carga. Entonces no necesariamente tiene que ser tan grueso como para poder hacer un soporte más. Entonces es mucho más fácil de poder hacer. Es más flexible también. O sea, para cortarlo es más rápido, para más, lo todo es mucho más rápido. Y digámoslo así. Todo esto también tiene relación un poquitito con cómo se hacían las construcciones antiguamente en la época industrial. Que desde ahí sale el estilo industrial. Porque el metal, las estructuras metálicas, era la forma de construcción de ese momento. Claro. Por ejemplo, yo creo que todavía se ocupa mucho el metal, pero de repente a lo mejor en una casa, tal vez que no sea estilo industrial, puede ser que pongan la viga de metal y después la revistan por encima. ¿La casa de mi mamita? Claro. La casa de mi mamita es hecha de mi madre. Y me da que se decirle así. La gente empieza a que yo le digo a mi siempre y no a ella es madre. Ella es madre. La señora. Dice la señora. No le digo madre. Digo madre. Tiene pilares y ligas metálicas y de fierro. Y están todas a la vista. Igual es en el chorón. ¿Y están a la vista? Sí, están a la vista. Ah, ya. Pero lo que yo comentaba es que en algunos casos después le ponen un revestimiento de yeso cartón encima para que no se note. Como cuando no quieren que se vea como un poco no tan industrial, que se vea como mucho más terminado. A veces le ponen moldura, madera y eso cartón como que de alguna manera lo tapan. ¿Ya? Pero acá como la idea es como la esencia, lo funcional ante todo. Normalmente se deja a la vista. Entonces realmente, de hecho yo he visto casas que le han puesto vigas que son decorativas. ¡Ah, sí! En techos que no necesitan una viga y le ponen las vigas ahí. Sí, y es como para que se vea industrial. A mí me parece que es realmente un poco de más. Como que yo entiendo que es el estilo importante, pero como que agregar ese tipo de cosas que es como para qué. Ah, sí. Yo no lo he visto personalmente. Lo he visto como por necesidad, porque es un elemento funcional. De por sí, porque por lo general los fierros, las vigas de fierro, soportan mucha más luz que una viga de metal en madera. Voy a hacerlo mucho más larga. Podría unirla más fácil. Entonces sirve como para poder hacer un segundo piso, por ejemplo. Y en ese caso, sí o sí necesita ahí esta viga. Pero como vigas porque sí, no sé. Y de repente como... Innecesario. Como tú ves, sí. Así como innecesario. Se supone que todo esto tiene relación con la funcionalidad. O sea, tiene que ser funcional. Si no es funcional, ¿para qué? ¿Para qué? Pero por ejemplo, mira. Yo creo que si uno quiere incorporar como estos materiales en un departamento nuevo en Providencia, que no tiene nada de esto, pero igual, por ejemplo, a lo mejor uno podría poner un papel mural, que se molara ladrillo concreto. Eso me parece bien. Pero yo no me acuerdo. Amorito de los papeles murales como ladrillo. En verdad lo parece. Te juro que es el cero también. Es que para eso mejor le ponen un revestimiento de ladrillo. Y es cierto que... No, es que amigo, lo que pasa es que es terriblemente más caro poner un revestimiento de ladrillo que poner un papel mural. Y sobre todo si uno está rendando o que no quiere hacer una inversión tan grande. Yo creo que es una opción. A mí me parece bien como que en el fondo uno quiere lograr este estilo, pero en un presupuesto más acotado es una alternativa de agregar esto como estos detalles electrónicos que un departamento nuevo no tiene. O sea, en la medida de los casos si uno quiere este estilo es difícil que uno pueda encontrar este tipo de cosas. Y sea más fácil sacar la pintura, sacar el papel mural y obviamente hacer un papel de concreto y dejarla así como más... Yo no creo que queden así. Yo no creo que... O sea, habría que hacer la prueba. Yo creo que... Habría que hacer la prueba. Amiga, no lo hagan, no lo hagan. No sigan este consejo, Rodrigo. Pero es que el papel mural y el puerto de la amiga no porque el puerto es falso. Porque se nota que es falso, po. Se nota que está pegado. Por ejemplo, yo entiendo también el tema de Lucas, pero siento que es súper pegado. Prefiero mejor que lo deje de otra forma antes que ponga ahí papel mural como el bloque de hormigón. Porque se nota que no es un bloque de hormigón. Entonces siento que está como falsedad. Bueno, no sé. Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Sí, estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Oye, bueno, pero ¿qué otra cosa funciona? Los elementos vintage. Empezamos a ver directamente la decoración. En este caso, lo más importante es poder reutilizar elementos. Entonces los elementos vintage, como comprado, por ejemplo, en estas páginas como Mercado Libre, Yapo, no sé qué otra página más hay. O Facebook, el Marketplace de Facebook también sirve. Ah, ¿verdad? Marketplace de Facebook también podía encontrar. Antiguamente se podía ir a todo, por ejemplo, aquí en Santiago Persa y Odí. O en otras partes también hay tipos de como de los flea market que le llaman los gringos. Los, sí, gringos. Donde pueden encontrar estos elementos, estos artículos que son como antiguos. Yo me acuerdo de haber visto en alguna foto, yo me enviaron por ahí unas sillas de teatro. Cuando habían estos teatros antiguos y que estaban en esta silla y que lo vendían como solo. Pero elementos como ese funcionan bastante bien en la decoración de este vintage. Es como poder, de alguna manera, poder mezclar las cosas antiguas y con cosas nuevas compradas quizá en el retail. O sea, la mesa de centro esta que es metálica con pigas a la vista. O sea, con roble de demolición. Comisión, que lo hacen por masa, podría funcionar. Sí. Y obviamente los sillones. Los sillones también que en este caso, yo creo que aquí la utilización de cuero funciona bastante bien. De las pelpas, el velvet. Como poder tratar de hacer esta mezcla de elementos que se vean como de fábricos. Que se vean como medio vintage. Junto con todo el ambiente que habíamos hablado anteriormente. Igual yo creo que las cosas antiguas tienen como una pátina que le da el tiempo. Como que si tú ves, por ejemplo, un mueble antiguo tiene como un desgaste típico. Como que tiene una variación de color. Tiene marcas que no se logran igual sin algo nuevo. Bueno, por eso mismo tampoco. Este estilo no es para todos. Por lo menos es como para alguien que quiera vivir en una casa que se sienta así como más vivida. Que se sienta como más con historia. No porque como que realmente agregarle, tener como... ¿Elementos por tener? Sí, o tener de repente como una cosa que fuera como arquitectónicamente muy industrial. Pero adentro lleno de cosas nuevas. Como que también se ve medio falso. Sí. Yo creo que lo importante es como tener... Por eso es importante como agregar este tipo de elementos antiguos. Claro, no necesariamente tienen que ser del estilo industrial. No necesariamente tienen que ser de esta época. Sino que por ejemplo podríamos utilizar algún elemento que sea medio mid-century. Me refiero a los que tienen esa típica patasónica. O quizá incluso hasta un mueble normando. Que también funcionaría bien pero siempre y cuando se vea antiguo. Que se vea antiguo. Que se vea antiguo. Claro. Es la antigüedad. Es eso. Es eso lo que aporta. Y otra cosa importante es saber bien qué tipo de muebles se ocuparon en ese estilo. Porque no cualquier cosa funciona. Por ejemplo, como decía Rodrigo, las cosas antiguas. Pero también cosas como que sean utilitarias. Y que de repente uno le da como otro uso. Por ejemplo, estos muebles para poder guardar tarjetas. Que se ocupaban antiguamente como los servicios públicos. Y que después uno lo ocupa como... Después hay gente que lo ha reutilizado como una cómoda. De hecho, yo he visto por ejemplo en las tiendas del retail. Han traído muebles que son una copia moderna inspirada en esto. Que son esas cajoneras chiquititas. Que son muchas cajoneras. Y así como chiquititas. Así como cuadradas. Como de 20 por 20. Claro. Que son como cajoneras para poder guardar cartoncitos. Que son como cosas pequeñas que se ocupaban antes de la oficina. Hoy en día ya no se ocupa tanto. Porque hoy en día uno tiene computadoras. Hay archivos pero no se ocupan estos archivos chicos. Lo mismo que estos casilleros metálicos. Estos casilleros metálicos también. Hay una tienda, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Rocket algo? Sí. O Rock algo. Voy a buscarla. Sí, búscala. Y hacen esto pero lo hacen intencional. Entonces hacen como... O buscan este tipo de locket. De locket metálicos. Metálicos y que los hacen como muebles. Sí. Y que ese tipo de materiales. Ese tipo de... De diseño. Funciona súper bien para este estilo. Ese es como mueble. Que la mezcla como metálica justa. O quizá también mezclado con la madera también. Que de repente hay como productos que tienen así. La mezcla de cosas. Sí. Esta tiene que tú dices. Se llama arroba rockers guión bajo industrial en Instagram. Para que lo sigan. Y ellos tienen como... Por un mueble así. Fue un industrial. Nosotros nunca hemos comprado con ellos. Pero a mí me gustan. Yo lo encuentro muy lindo. Sí. Hay actos... Yo no soy de ese estilo. Pero tienen muebles súper lindos. Y que hacen esta onda que es como... De casi lleno de metalismo. Sí. Siento que en ese sentido. Como abordarse también de las cosas que habían en los 50. En los 70 chilenos. Que se pueden reutilizar en elementos como este. Y quizá también por ejemplo. Mesas que tengan... Que sean metálicas. Que tengan como estructura metálica. Quizá incluso hasta... Ahí sabes que me gusta mucho el estilo del... El neoclásico. Barroco minimalista. Barroco minimalista. Bueno. Mientras Rodrigo te haría un poquito... Sobre el tema de los tipos de muebles. Por ejemplo. Uno podría ocupar el vidrio. ¿Ya? Igual el vidrio por ejemplo si fuera en una mesa que tenga una base de madera bien rústica. O que la base fuera de metal bien rústico. No necesariamente que todo tiene que verse así como con estos cuatro elementos que nosotros le dijimos. Pero uno también puede ir agregando otros materiales. Ya. No es que cerrarse tanto como que tiene que ser sí o sí de madera y metal. O de madera y concreto. No. Como que igual uno puede agregar otros elementos que también siguen teniendo como este sabor a industrial. ¿Ya? Oye con respecto a la iluminación. Mira la iluminación es... En verdad es como una de las formas más fáciles de poder integrar en la decoración este tipo de decoración industrial. Estamos hablando de elementos que prácticamente se vean. Por ejemplo. Que la ampolleta se vea siempre. Claro. A veces... Arta ampolleta Edison. Arta ampolleta Edison. La Edison es la que se le nota el filamento. Pero incluso actualmente existen las Edison LED que ocupan menos energía. Pero no alumbran tampoco porque siento que la Edison alumbran muy poco. Sí. Yo también tenía en algún momento... Tuve esa como... ¿Cómo estuve? Como en el 2015 cuando estuvieron súper de moda. Pero iluminan poco y lo que pasa es que las Edison clásicas que generan mucho calor. Como que uno se pone cerca de la lámpara y siente ahí como rabia. En cambio las LED no botan ese calor. Entonces es mucho más conveniente. Bueno y en ese sentido existen estas lámparas que son solamente un tubito. Y que desembocan esta como ampolleta LED. Sí. En esta ampolleta Edison. Y eso. Se pía. O sea en este estilo como que menos es más. Para iluminación me refiero. Claro. Podrían utilizar alguna... Hay muchas lámparas que tienen estructura de fierro. Estructura metálica. Y que tienen la ampolleta esta que se ve. Yo creo que las ampolletas como que es lo máximo que les tienen ustedes. Que se vean. Que se vean. Claro. Y por ejemplo ¿sabes que yo también he visto harto como lámparas como medias hechizas? Por ejemplo hechas así como con sobrantes de metal. O sobran no sé con un ventilador viejo. Como que las han convertido. Y también hay muchas que hoy en día las hacen que se parezca a esto. Aunque son nuevas. Y las hacen que se parezca como una lámpara como que fuera así antiquísima. Antiquísima. Claro. De hecho hay otras que también como que son de pie. Que son como una bola. Que son como un sol. Que hacen como esta reflexión y que después se devuelven. Eso también es como un sol industrial. Incluso también es como un sol industrial. Son estos como focos de luz de cámara. Cuando uno se toma unas fotos. ¿Viste que tienen estos como focos de luz? Como flash. Como estos de flash pero grandes. Ya. De esos también funcionan como el estilo industrial. Así como de lámpara de pie. Y es verdad como mucho. Como mucho. Casi que se ve como hechizo. Pero no. Hay unas lámparas por ejemplo. Que son bien funciones. Que en un momento eran bien funcionales. Como lámparas. Así que serían portátiles. Que en el fondo era como una ampolleta metida dentro de un canaz. Como una rejita de metal. Que la protege para que la ampolleta no se rompa. Y luego uno la ocupaba por ejemplo como. Que en el fondo la ocupaban como una linterna. En su tiempo. Ahora no. Ahora no. Hay esta lámpara de colgantes que suena así. De hecho no suelen usar guardas así. Sí. Como de cobres. Doradas. Claro que ya hoy en día ya la han reinterpretado. Pero en el fondo eran como bien funcionales. Como que era una lámpara que en su momento era como bien funcional. Y ahora se da un uso más decorativo. Ya claro. En ese estilo en el fondo. Muchos de estos elementos se ocupan como con un fin decorativo. No es solo como porque uno quiera tener una ampolleta parada. Sino que en el fondo es como que. Quiere que también. Le aporte también esta textura y carácter y personalidad del estilo industrial. Incluso siento que se podría utilizar como por ejemplo en comedores. Tipos chandelieres. Pero chandelieres que estén como. Se notan que están como bien usados. Y creo que también estén bien bonitos. Mira yo por ejemplo me acuerdo que la otra vez la Cami de Bloque de Todo Mi Gusto. Había comprado una lámpara de. Como una lámpara de lágrimas. Pero que tenía colgando puros cubiertos viejos. Ya. Y se la habían hecho a la medida en el galpón de. Galpón de los reyes. Y con puros cubiertos que estaban colgando. Y como que generaban esta forma de lámpara como de lágrimas. Pero en el fondo eran puros cubiertos. Entonces como que también esa reutilización es súper útil. Y que es el punto que también quería comentar a continuación. Que es la reutilización. Como que es full. Se estila mucho en este estilo. Como tratar de convertir cosas que tenían un uso. Y darle otro uso. No sé de repente agarrar por ejemplo. Como tú decías yo. Eso del asiento del cine. Yo se lo vi a Emily Henderson. Que lo ponía. Era en una butaca de cine con cuatro asientos. Y la ponía en un dormitorio. Como a los pies de la cama. En vez de una banqueta. Cuatro butacas. Cuatro butacas. Yo creo que se ve bonito. Una chica me acuerdo de haber dicho. Me dijo. Oye esto es tan amiga no. Que es corto técnica como unos asientos de metro. Ya. Pero claro. Lo tenía en el living. Se veía como raro. Pero. Porque el estilo de ella se veía raro. Pero quizás si lo hubieses. En otro estilo. Como en este industrial. Yo creo que se veía súper choro. Claro. Y además que es como algo que no tienen. Incluso podéis reutilizar por ejemplo. Las típicas ponolas. De los abuelos. Estas cositas como para poder escuchar disco. Sí. Con estas. Con estas. Porque tienes gigante. Con estos trombones gigantes. Tocadiscos. Como esos tocadiscos. También tocadiscos antiguos. Sí. Que se pueden reutilizar. Bueno. Aquí las 3R. Es como súper importante en este estilo. Reutilizar. Reutilizar. Reducir. Reducir. Pero reducir no sé si tanto. Es como más. Reutilizar. Y reciclar. Sí. Y es como claro. Dar una nueva vida. Y convertir cosas que uno ya tiene. Y convertirla en otra cosa. Como darle una nueva función. Bueno. Y en este caso. Entraríamos en el otro punto. Que es. La funcionalidad se vuelve decorativa. Que en verdad. Todas las cosas funcionales. Son decorativas. En ese sentido. Por ejemplo. Que se noten los cables a la vista. Que. No sé. Porque tenéis. Justo. Justo te pasó una cañería. Como tú decías. Así como. Justo te pasó una cañería. Y las personas lo taparon. Aquí es una cañería. Que se note la cañería. Dejarlo a la vista. Pero por ejemplo. No dejarlo a la vista. Como con un tubo de PVC. Cepo. No. De hecho. Me acuerdo mucho. Porque. En un proyecto que alguien tenía. Que quería. Quería. Parecía que eran las chicas. Viva la casa. Ya. Pero ellas querían. Poner. Dejar los tubos a la vista. Y decían que salía. Más caro. Poner tubos de cobre. Que. El tubo de PVC. Que canalizar. Que canalizar todo. Por dentro del muro. Y poner tubos de PVC. Y tapar el muro. Eso les salía más barato. Que poner el tubo de cobre. Por encima. Es que. Sabes que yo una vez. Coticé. Porque queríamos hacer algo similar. En la casa de un cliente. Y te juro. Era tan caro. Comprar estas. Por ejemplo. Los codos. Los codos. Para poder hacer estas. Sí. Para que. Para que se muevan. Porque deberíamos canalizarlo. Así como. Fue. Era que se nos daba. Como. Estos muy chulos. Y los codos. Eran carísimo. Joven. Carísimo. Uno. Costaba como bien lucas. Claro. Y necesitaba. Así como. Cuatro. Son 40 lucas. Son solamente codos. O sea. Solamente para poder dar un giro. Porque. De un lado. Vaya para otro. Pero esto será como. Que más encima. Después la cañería. Que después tenéis que cortarla. Porque de verdad. Son elementos caros. O sea. Cuando ustedes vean. Estas estructuras. Que son como. En los de. Típicos de las oficinas. Que están todas a la vista. Por eso también. Eso está caro en las oficinas. Porque también tienen. Estas cuestiones que son a la vista. Y estas cuestiones a la vista. Son caras. Los cositas de esto. Que son como. Como una especie de grapas. Que. Como para que la gente entienda. Que son como grapas. Que soportan en las cañerías. Para que no se levanten. También son súper caras. Así como. Todos estos elementos a la vista. Son caras. Pero. Funcionan súper bien para este estilo. Claro. Igual yo lo que he visto. Que. Que. Que se ve bonito. No, no, no. He hecho que se vea bonito. Es por ejemplo. Cuando agarran las de PVC. Y las pintan negra. O de metal. O como le dan un efecto. Y pasan súper piola. Están piola. Como que si uno quiere. Como que uno quiere hacerlo. Como en un presupuesto más agotado. De repente. Podría ser igual una instalación. Así como. Que queda a la vista. Y pintarla. Porque obviamente. Esa es naranja. Rastolium. Ahí con. Le ponen un primer. Rastolium. Metalizado. Listo. Y ahí ya te quebra. La escritura metálica a la vista. Pero bueno. La idea es poder utilizar estos elementos. Que son. Que son funcionales. Pero que a la vez también se vuelven decorados. Sabes que también he visto buena idea. Que mucha gente como que ha hecho esto. O percheros con tubos de cobre. O muchos elementos con tubos de cobre. Hay unos revisteros. Echos con tubos de cobre. O sea. Como cosas así. Como que dejáis los tubos a la vista. En YouTube. Hay hartos de estos. Como de tubos de cobre. Hay hartos tutoriales. Hay tipos de tutoriales. Claro. Hay una. Hay unos clientes que hicieron una lámpara. Con los tubos de cobre. Y que sabéis que en verdad. Hay cobre. Como también igual es barato. Los tubos de cobre son baratos. Sí. Hicieron como. Una especie de lámpara ahí. Con esos. Claro. O igual es como para. Para darse un gusto. Porque. Sí. Como decíamos. Nosotros. Sale más barato. Es tubos de PVC. Pero. Claro. Si uno quiere usar tubos de cobre. Tiene como. Primero el cobre. Tiene una cosa. Que rica. Como va envejeciendo. Ya. Va agarrando unos tonos verdosos. Entonces. Como que también tiene. Tiene otro carácter. Ya. Así que. Es una buena alternativa. Como. Para incorporar. Ojo. Hay que tener cuidado con eso. O sea. Por ejemplo. No hay que tener los cables. No hay que tener nada a la vista. Aunque si no. Te electrocutáis. Y. Claro. De hecho. Creo que los cables. Es que estas tuberías. Realmente no son de cobre. Las que usan para. Tiene que ser. Me tiene que tener que ser. Que un modelo. Con una aviación. Sí. Yo creo que otro metal. Porque. Originalmente. Tampoco no son brillantes. Son un material mucho más. Más descolorido. Sí. Sí. Oye. Y. ¿Qué onda con los azulejos? Porque antiguamente. O sea. Todavía. Existe mucho el tema del azulejo. Y que la gente lo utiliza mucho. El azulejo. Por ejemplo. Este. Este. Que era. Estilo metro de Nueva York. Que hoy en día. También ya se hace mucho más. Más accesible. Porque mucho más produdero. Lo venden en Chile. También es muy típico. Del estilo industrial. Porque. En el fondo. Acá en Chile. Todavía. Es un poco más. No es más barato. Pero en algún momento. Por ejemplo. En Estados Unidos. Esto era. Lo más barato. De lo que había. De la opción. Entonces. Como que. Se ocupaba mucho. En. En estos elementos funcionales. ¿Ya? Como por ejemplo. Para poder revestir cocina. O baño. Como yo decía también. En Nueva York. Están. Los. Estaciones del metro. Están forrados en eso. Pero en las estaciones del metro. Muchas veces decían. Que son un arteco. Y ese vestido. Que les gustaba. Es que lo quería vestir. La cubacidad. Sí. Rodrigo. Cuéntame. Rodrigo. ¿Qué otras cosas más? Por ejemplo. Típica también. Es la estructura expuesta. Y elementos. Y los elementos mecánicos. La estructura expuesta. Pero que ya lo comentamos. Al principio. Que es como. Que. Que se note. Que hay una construcción. Aquí por ejemplo. No necesariamente. Tiene que estar todo tapado. No tiene que estar todo enlucido. No se tiene que notar. Que está como. Terminado. De hecho. Mientras menos terminado. Mejor. Más en bruto. Mejor. Más en bruto. Mejor. Y ese es el tema. Yo creo que esto. Le da el look total. Claro. Así como que no esté. Por ejemplo. Ya. El pierro tiene que estar pulido. Pero no tiene que estar. Así que se vea. Full finalizado. Incluso. La estructura es tipo mate. Creo que funciona. Mucho mejor. Más que los brillantes. Sí. De todas maneras. Pero no se puede. Uy. Tiene que año el celular. Pero por ejemplo. En decoración. Sí. Como. En accesorios. Le podéis poner. Así como. Una cosita. Como mega brillante. Si queréis poner. Estas cosas. Como entorado. Que nosotros. El doré. El doré. Los espejos. Y todo eso. Pero se tiene que ver. Como más. Menos terminado. Más en bruto. Sí. Bueno. Y otra cosa. Que es súper característica. En general. Son los colores neutros. Ya. Un estilo. Un espacio. Con estilo industrial. No es colorido. No es brillante. No es como que. Tiene como todo. En general. En una gama de colores. Que van como entre blanco. Negro. Y todos los grises. Ya. Y el café. Bueno. El café también. Pero el café. Más bien como en la madera. No sé si como. Siento que todo esto. Tiene que estar como deslavado. Ni siquiera como deslavado. Que se tiene que notar como antiguo. Sí. Y como que. Estos colores. Bueno. El negro no. El negro no. Pero tiene que estar como en las rondas. Como en más mate. Y. Yo creo que ahí es como súper importante. Como el tono mate. No es brillante. Sino que el mate. Los colores tienen que ser como más. Y en verdad. Es como. Un estilo súper masculino. Sí. En general es más masculino. Yo creo que. Una manera de poder suavizarlo. De repente. Es agregando plantas. Como agregando estos elementos. O. O por ejemplo. Agregando textura en los cojines. Pero porque. Toda la base. De la decoración industrial. Es como súper dura. Pues son. Son materiales. Muy duros. Como madera. Metal. Concreto y ladrillo. O sea. En el fondo es como. Dur. Entonces. Tiene que ser. Como que uno puede agregar. Este otro tipo de accesorios. Detalles. Que ayuden como. A darle más suavidad. Por ejemplo. Cortinas como. Tener velo. O tener otro tipo de. De otro elemento. Que también ayuden como a. A dar como más. Más soltura. Que no sea todo tan rígido. Si no se ve como. Demasiado. Como estructurado. Demasiado fábrica. Y tampoco lidia a eso. En el fondo es como. Lo que pretenden estos. Espacios de este estilo. Es como que. Uno lo sienta como que. Es un espacio que tenía. Un uso. Y que se reutilizó. Para otra cosa. Sí. De hecho. Este es el siguiente punto. Que estabas comentando. Que es la funcionalidad sobre todo. Que todo tiene que ser funcional. O sea. Aquí no. No está la cosa que. Ah. No es que. Porque está bonito. Sino que. Ojalá que sea todo. Que funcione. Que todo tenga una razón. Por ejemplo. Los accesorios. Porque uno de repente piensa. Ah ya. Pero los accesorios. No son funcionales. Si son funcionales. Por ejemplo. Una planta. Que podría funcionar. Como una especie de accesorio. Da esta sensación. De un poquito más cálido. De generar calidez. No necesariamente. Porque sea una fábrica. Porque tenga un estilo. Medio. Medio de fábrica. Tiene que. No tener estos elementos. Que le dan. Esta como calidez del espacio. Por ejemplo. Si se pueden utilizar mantitas. Si podemos utilizar cojines. Obviamente. Dentro del. Dentro de la. De la calidad del espacio. Pero uno tampoco. Se tiene que sentir como que. Es todo demasiado frío. No. Le podemos lograr. Dar esta como calidez. Y los accesorios. Podemos generar esto. Pero. En finalidad. Todo tiene que ser funcional. No hay nada que no sea funcional. En este estilo. Claro. Y ahora también. El último punto que quería comentar. Es sobre el cuadro. Y los accesorios. Porque. No porque sea industrial. Uno tiene que. Sacarle todo eso. Que finalmente. Son los detalles. Que le convierten. Un espacio. En un hogar. Claro. Porque si no es. Si es solo. Como. Si uno pusiera solo lo funcional. Tendría como. No sé. Una cama. Nomás. Claro. Un mesón. Para cocinar. Para comer. Para hacer todo. No. Claro. Como que también hay que. Dejar estos elementos. Que son significativos. Pero por ejemplo. Siguiendo dentro. La misma paleta de colores. Yo he visto que. Eso ocupa mucho. Como en arte. Mucho por ejemplo. Planos. Ya. Como. O mapas de ciudades. Y agregar como. Planos de construcción. De elementos también. ¿Qué más he visto? Como letreros luminosos. Ya. Como este letrero luminoso. Antiguo. Yo me acuerdo mucho. Que la letrera que tenía. En su casa. Uno que dice. Modas. Que encontró. Vejo. Ese tipo de cosas. Que son así como. Antiguas y únicas. Son como. Las que le dan más carácter. Como de estilo industrial. Claro. Entonces. Hay que pensar que también. Uno igual puede incorporar. Este tipo de cosas. Otro ejemplo. Si uno tiene. Una exquisita. Muro de ladrillo. De hormigo. De. No sé. Ladrillo fiscal. Como la de estructura rica. A lo mejor. Uno puede. Puedes dejar esa pared. Libre. Libre. O poner algunos elementos. Que sean como chiquititos. Quizá. Como por ejemplo. Alguna. Como estos. Por ejemplo. Y me acuerdo. Haber visto. En una casa. Como. Era. Era. Un león. De estos. Como que eran. Se usaban en las puertas. Antiguamente. Y que lo habían puesto. Como colgado. Y que sabía. Tan lindo. Bueno. Todo eso. De elementos. Por ejemplo. En un muro. De ladrillo fiscal. Sería precioso. Lo mismo que también. Las repisas. Las repisas. Poder ponerla. Bien rústica. Bien metálica. Con estructuras. De madera. Donde poner estos objetos. Que son. Encontrados. Casi como. En la calle. Casi como. Con el pie. Que tú. De decir. Esto lo compré. En tal parte. Que no tienen. Que hay alguien. Lo ve. Lo tiene que haber visto. Y dice. Ah. Seguirle falta una. Una parte. Bueno. Estas son las cosas. Que más le interesan. Por ejemplo. Si le falta un brazo. Si le falta un brazo. A la figura. Quizá. Eso le da. El toque. Como característico. Como principal. Que. Se vea como que. Es un objeto único. Sé que también he visto. Por ejemplo. Que convierten. Cosas antiguas. Por ejemplo. Como engranaje. Cosas así. En relojes. Sí. Como que. Agarrar una cosa. Que sea funcional. Y convertirla. En algo. En otra cosa. Como más decorativa. Como más decorativa. O por ejemplo. Visto también. Como poner una hélice. De un avión. Colcando en el muro. Como cosas así. Más locas. Igual eso. Es bien entretenido. Como por jugar. Y también con el arte. Igual uno podría incorporar cuadros. Pero por ejemplo. Tratando de no sé. Pues mantener. Entre la paleta de colores. Mucho por ejemplo. Marco negro. Obras también. Como en esta gama. De colores más neutros. No como colores. No por ejemplo. No incorporar cuadros súper coloridos. Que siento que no van como mucho. Con esta onda. Claro. Ya. Y también realmente. Sabes que también. La iluminación. Puede jugar muy a la. Como para llenar también las paredes. Uno por ejemplo. Podría poner como una lámpara. Y como por ejemplo. Poner apliqué. Y que los cables queden a la vista. Colgando por fuera. Claro. Y que los apliqués. Por ejemplo. Que iluminen ciertas partes. De solamente el muro. Quizá la estructura. Quizá por ejemplo. No se puede. Un muro fiscal. Y que. Y que dan estos halos de luz. En ciertas formas. Entonces te dan como figuras distintas. Y también uno podría trabajar eso con texturas también. Sí. Claro. Pero no hay que. No hay que prohibirse como tener arte. Sino que en el fondo hay que buscar como cosas más ad hoc. Igual yo creo que. Cuando usted está buscando. Si usted quiere incorporar algún estilo. O cualquiera de los estilos que hemos nombrado. Lo que. Lo más práctico. Es que vayan a Pinterest. Y busquen ahí referencias. San Pinterest. San Pinterest porque. Lo que pasa es que ayuda mucho a expandir el imaginario visual. De las cosas que uno tiene en la cabeza. De repente. Nosotros estamos haciendo cosas. Yo me imagino una cosa. Rodrigo se imagina otra. Y ustedes en la casa se imaginan otra cosa. Entonces. Para poder aterrizarlo como a lo concreto. Pinterest es súper útil. Porque te permite como ir guardando imágenes y ver otras alternativas. Y de repente es práctico cuando uno está partiendo. No tiene bien claro como cuál es la dirección que quiere tomar. Por ejemplo yo contaba el otro día cuando. Para buscar un color. Yo también partí por buscar referencias del color. Quería ver cómo se veía. Como para poder tener una idea de como lo que yo quería lograr. Y creo que es mucho más práctico siempre a partir de eso. Como de tener referencias. Y tener muchas referencias. Claro. De hecho cuando pinté mi muro en mi departamento. Y porque yo tenía un sillón café. Entonces fue como ya. Busqué referencias. De verdad son las referencias. Lo que hace. Hace que. Uno también se abre la mente. Porque de repente uno está como medio. O medio bloqueado. Claro. Y tenés que desbloquearte de alguna manera. Y Pinterest. A pesar de que la persona. Por ejemplo la amiga no. Yo siempre pongo fotos de Pinterest. Y es porque es mucho más fácil. Es mucho más explicativo. Y que finalmente. Hace que también la gente entienda de qué es. Y por eso. Nosotros utilizamos más de Pinterest. Porque de esa forma. La gente también entiende. Y puede buscarlo. Y es una forma fácil. Una herramienta muy sencilla. De que tú puedes obtener. Lo que tú quieres. Como por vista. Como decís. Esto es lo que yo realmente estoy buscando. Sí. No sé. Porque Instagram es muy entretenido. Uno puede ver cosas bonitas. Pero Instagram no te permite buscar. En cambio Pinterest. Es como un Google de imagen. Entonces uno puede buscar así como. Quiero ver una cómoda. De estilo industrial. De madera. Ya. Quiero ver una pieza. Que tenga estilo industrial. Y que tenga. Ladrillo a la vista. O que tenga ladrillo pintado. De color gris. Y encuentra. Y eso es lo que lo digo. Cuando encuentra cosas así de específicas. Entonces. Yo creo que es lo mejor. Para poder. Como tener una idea bien concreta. De cómo uno quiere que. Referencias. De cómo uno quiere que se vea el espacio. Para asegurarse. De que te gusta eso. Claro. Porque yo creo que eso es lo que más cuesta. Es como poder hacer la bajada. De lo que yo me imagino. Y lo que tú te imaginas. Cómo uno lo aterriza. En cosas. Y después decir. Ya. Estamos de acuerdo. A ambas personas. Nos gusta lo mismo. O nos ponemos de acuerdo. En lo que vamos a poner en la casa. Sí. Además que también en las casas. Uno tiene que llegar de repente a hacer los consensos. Porque. Muchas de las personas no viven solas. Claro. Entonces tú es como. Ya. Pero mira. Yo me estoy imaginando algo así. Entonces tú mostrías la imagen. Y es como. Pero está así. Así me imagino. Me gusta. No me gusta. Me gusta. Claro. Por ejemplo. Muita gente tiene. Los hombres. Muchos hombres. Todavía siguen teniendo la. La idea preconcebida. De que el rosado es para niñas. Y que. Por ejemplo. Es como. Alguien dice. Ay. ¿Sabes qué quiere? Una cuadrona rosada. Hay distintos tipos de rosada. Hay un rosado de olipop. Hay otro rosado. Un poquito menos. Pero claro. O sea. Tenés que buscar el objeto. Y después. Mira. Esta es la imagen que yo encontré. Que es algo que se ve muy neutro. No se ve ni muy. Ni muy femenino. Ni muy masculino. Y mira. Así se ve el rosado. Esa es la mejor manera de convencer. Es la mejor forma de poder poner un fucsia. En un lugar industrial. No. Yo creo que. Yo creo que. En un estilo industrial. No combina nada. Un fucsia. Pero. Yo creo que es buena idea. Por ejemplo. Si uno quiere convencer a alguien. No sé. Por ejemplo. Dice yo. Quiero una poltrona rosada. Ya. Pero a lo mejor. Yo me estoy imaginando un rosado chicle. Ya. Tú estás imaginando un rosado como pastel. Más sucio. Ya. Entonces. Como es distinto lo que uno se imagina en la cabeza. Es mejor tener siempre imágenes. Que uno muestre. Y así uno como que lo aterriza a lo concreto. Y entonces dice. Ah. Ah. Ahí sí me gusta. Porque lo que yo me imaginaba en mi cabeza. Era otra cosa. Nada que ver. Claro. Pero bueno chicos. Ya hemos hablado como en general de todos los puntos sobre el estilo industrial. Así que ahora vamos a nuestra sección favorita. Me tinca. Esta semana a mí me tinca los muebles como respaldo de asientos. ¿Cómo sería eso? Pasa que de repente hay partes o hay lugares que las personas dicen. Pucha. No sé cómo cortar este espacio. Que son muy largos. Que no tienen como una estructura. Por así decirlo. Y que finalmente necesitas hacer como ciertos cortes. Por ejemplo. ¿Dónde poner el televisor? Si el televisor está todo. Ah. Las partes con. ¿Cómo se llama? Con ventana. O no tenés como. Espacios que son por ejemplo cuadrados. ¿Cómo poder armar un espacio cuadrado? Y que la circulación no es como. No la corta en ninguna parte. Entonces. Los muebles sirven como espalda. Entonces de repente. Poner un mueble que. No sé. Nosotros lo hemos hecho. Poner por ejemplo. Un espacio que es cuadrado. Que no tienes como un acceso. No tienes un arrimo por ejemplo. Pones el arrimo. Y luego vienes y pones detrás de eso. Pones el asiento y armas el lado del living para un lado. Y armas un acceso de un recibidor por otro. Claro. Esos muebles que sirven como respaldo. Como espalda para. Creo que funciona súper bien. Y eso me pinta. Y que se usa muy poco ese recurso. Por lo menos acá. Pero en otros países sí se usa mucho este recurso. De poner como muebles. Como respaldo de asientos. O como especie de muro. Muro cortante. Como para poder separar espacios. Es súper práctico. Sobre todo cuando a veces los muebles no tienen una espalda bonita. No. Porque por ejemplo los sofás a veces tienen una espalda así como un bleh. Porque en realidad. Sí. En lo mayor de los casos. Uno lo pone a pegar a los muros. Entonces nadie se fija mucho en la espalda. Claro. Pero en lugares donde uno va a ver la espalda. A veces uno puede resolverlo como agregando otro mueble. Que le tapa. Y me gusta. Claro. Entonces ahí como que tapáis el mueble. Tapáis la espalda. Tapáis la espalda de los dos lados. Y que ahí como. Claro. Y se ve bonito por todos lados. Y se ve bonito por todos lados. Me metinca. A mí esta semana me metinca los arcos arquitectónicos. Ay. Sí también. Estaba pegado con eso. He visto muchas casas que los tienen. Como. Es muy típico como de la arquitectura española. De hecho yo lo he visto harto como en California. Casas en California. Que son como de inspiración española. Hay muchas que tienen ese tipo de arco. Incluso la casa de Kim Kardashian. Tiene un montón de. Tiene un hall gigante. Con puros arcos de medio punto. Súper lindo. El arco es como uno de los recursos más típicos de. De la construcción que viene de los romanos. Es porque es más estable. Claro. En vez de poner una viga que sea recta. Porque hay una parte que en la esquina es a donde se genera mayor apoyo. Entonces para poder soportar mayores buses se hacen estos arcos. Claro. Entonces no necesitas. Es por poder soportar mayores buses. Incluso muchas casas del campo utilizan este recurso del arco. Como por ejemplo para abrir muros que son muy estructurales. Y dicen ¿cómo lo abro? Y hacen el arco. Hacen un arco de medio punto. Un arco. A veces ni siquiera hace medio punto. Pero hacen un arco. Sí. Y hacen lo. Y bueno. Y su puerta más. Es que yo creo que pasa. Hay mucho arco hechizo. Yo he visto muchas ampliaciones donde le ponen un arco ahí. Como que no tiene. No tiene. Ni pito que tocar. Y es como ¿por qué? ¿Por qué? Como que no tenía nada que ver con la arquitectura de la casa. Y le pusieron un arco. Y ahí se ve como muy fuera de todo. Pero cuando está bien ocupado. Cuando es intencional. Cuento que se ven maravillosos. De hecho me encanta como se ven como en pasillos. Y sobre todo cuando uno ve esta repetición de varios arcos. Es que esa repetición es mucho más bonita. Es que cuando hacen la repetición de arcos. Y que finalmente hacen que tenga una intención. Claro. El arco arquitectónico tiene que ser funcional. No tiene que ser como hechizo. O como para salvar algo. O sea. Tiene que tener una intención. Por algo también los romanos lo hacían. Y que no lo repitían una sola vez. Sino que lo repitían varias veces. Para poder hacer una intención. Y que finalmente se vea como que son varios arcos. Es una arcada. Sí. Así que eso me tinca. Sí, me gusta. Me gusta todo. Me tinca. ¿Te parecía más la sección favorita de todos los decoamigos? Amiga no. Y en este día vamos a hacer el Amiga no. A todos los colores eléctricos en las habitaciones. El verde pistacho. Amiga no. El rojo motel. El rojo motel. El rojo motel. Que me gusta mucho el rojo motel. O el. O el. Por ejemplo. Amarillo jaqueca. Amarillo jaqueca. El naranjo naranja. Es un naranja. Como naranjo fanta. El naranjo fanta. Sí. Hay unos colores como eléctricos que se ven tan mal. Especialmente en las habitaciones. Y las habitaciones. Siento que las habitaciones donde uno duerme, descansa, no pueden tener este tipo de colores. Y muchas personas. Yo le diría. Yo diría que no. En ninguna parte de la casa. No, pero que muchas veces personas que utilizan estos colores para pesa de niños. O sea, pienso que los niños. Yo lo dije a alguna amiga. No. Visto. Pero no sé si se acordarán de eso. Pero. Te juro que hay personas que lo hacen intencionalmente. Pero cada chico. O sea, también son personas. Es como que ahí sí que no se duermen nunca. No se duermen nunca. Aparte que. Dicen. No. ¿Por qué mi hijo tiene este. Este tema de que se desperta cada rato. Bueno, porque los colores afectan al sueño. Los colores afectan a toda la. Cómo nos movemos en los espacios. Claro. Y en ese sentido sería mejor. Una amiga así. Utilizar colores suaves. Tonos medios o deslavados. Me parece. Entonces, en ese sentido. Si queremos utilizar algún verde. Bueno, que sea un verde medio deslavado. Que sea medio suave. Y que no necesariamente tenga que hacer el verde pistacho. Yo creo que eso fue lo peor. No sé cuáles no dentro. Sí. Los colores no dentro. Oh, sí. Cómo no olvidarla. Tantas cocinas como él. Con tapa. Con puertas fluorescentes. Unos violetas que todavía existen. Y gente que todavía los compra. Unos sillones violetas. Con un color así como. Uy. Que tú quedas así como. Uy. Como estos chalecos reflectantes. Así. De esos colores. Amiga quiere. Oh, sí. No. ¿Sabes qué no había pensado en eso? Como que yo solo estaba pensando como en muros. Pero ahora que pienso. ¿Cuánto mueble cocina? De estos colores así. ¿Cuántos sillones? ¿Cuántos sillones? ¿Cuántas sábanas? ¿Sábanas también había? No sé. No. 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 por eso que por la moda y decía que sorprendentemente la gente se atrevía más a por ejemplo a tener un sofá de un color fucsia pero no a vestirse de esos colores y yo decía de verdad como que me impactaba igual es, no sé y lo que pasa es que la casa por ejemplo la moda es más fácil poder cambiarse es lo mismo decía ella es más fácil comprar otra cosa si ya pasa de moda, bueno, pasa de moda y te compraste otra cuestión pero un sofá, es muy caro y aparte que estáis viendo tu casa todos los días así es terrible no, la casa de ella es intensa así que si quieren conquistar vemos que está en la arquitectura Alday hay un recorrido por la casa de la gata es linda pero es intensa no es para cualquier persona es intensa, me gusta eso hoy llegamos al fin de este podcast el primero en vivo después de mucho rato si, bueno y obviamente no sabemos que va a pasar en el futuro no sé si vamos a seguir haciendo el vivo no sabemos que no pero vamos a seguir haciendo podcast vamos a seguir haciendo podcast todo hermano y como siempre le pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador suscríbanse para recibir las notificaciones cada semana en Spotify Apple Podcast iVoox y Youtube recuerden que en Facebook y Youtube están todos nuestros capítulos y ahí suscríbanse para que pongan la campanita y que les lleguen todas las notificaciones como los de Youtube de todas maneras siempre estaremos acá todos los lunes como siempre no sabemos bien a qué hora pero el lunes lunes nos vemos chao chao chau chau